A ver sonrida don Arnulfo, a ver. Diga whisky. Diga whisky. Pues ya salió, que más. Y lo que sale en el agua ya. Ahí estoy a ver que ando bacán. Si, ya se llamo. Ya se ve más limpiecito el lote. En cierta forma. Ya lo que salga de mugre si lo sacamos en lonitas. Y eso lo echamos para la basura. Vea si ve el agua que ya sale.